queridos hermanos y hermanas en cristo hoy las escrituras nos hablan de la esperanza una esperanza que no es vana ni ilusoria sino una esperanza sólida y verdadera en el evangelio de juan jesús nos dice en verdad en verdad os digo el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al padre juan 2 y 12 estas palabras nos llenan de esperanza y nos recuerdan que como discípulos de cristo estamos llamados a continuar su obra en el mundo la esperanza cristiana no se basa en meras expectativas humanas o en deseos temporales nuestra esperanza se funda en la resurrección de jesús en su victoria sobre el pecado y la muerte san pablo nos dice en su carta a los romanos la esperanza no defrauda porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que se nos ha dado romanos 5 5 esta esperanza es un regalo divino una certeza que trasciende las dificultades y tribulaciones de este mundo en nuestra vida cotidiana enfrentamos desafíos enfermedades pérdidas y momentos de oscuridad pero la esperanza cristiana nos invita a mirar más allá de las circunstancias y a confiar en el amor inquebrantable de dios cuando nos sentimos abrumados recordemos las palabras de jesús yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo mateo 28 20 él está con nosotros en nuestras alegrías y tristezas en nuestras luchas y victorias hermanos y hermanas compartamos esta esperanza con los demás en un mundo lleno de ansiedad y miedo seamos portadores de la esperanza que no defrauda que nuestras acciones palabras y oraciones reflejen la confianza en el señor que nos sostiene y como comunidad de fe unámonos en la oración por aquellos que necesitan experimentar la esperanza de cristo en sus vidas que el señor nos llene de su esperanza y nos fortalezca en nuestra misión de llevar su amor al mundo amén